... Patricia, ¿cómo estás? Un gusto estar contigo, gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Bueno, contame cómo te está yendo en esta primera etapa, podemos decir. Sí, primera etapa, ya tengo. ...de AZTV de Paga. Primero tiempo. En realidad son los primeros tiempos, ya tengo unos meses y la verdad es que... La verdad que es feliz porque finalmente lo que estamos haciendo es crear y eso siempre es maravilloso. Tenemos cuatro señales muy, muy lindas que están siendo recibidas muy bien por la audiencia y estamos generando mucho contenido original, muy bueno, ideas nuevas. La verdad es que la expansión que estamos teniendo con nuestros canales de televisión Paga es muy importante. Correcto. Bueno, ¿cuáles son los desafíos que te planteaste, o que te planteas de acá al futuro? Con las señales y también con el tema de contenidos, la producción de los canales. El desafío es tener un contenido de excelencia porque la audiencia cada día tiene más oferta y definitivamente para competir hoy hay que tener un contenido muy, muy bueno. Y en eso estamos, es decir, tenemos muy claro que la expansión de nuestros canales también tiene que abrirse no solamente a la televisión tradicional por cable, sino a otras plataformas y que tenemos que venir muy fuerte con contenido original y que realmente la gente prefiera nuestro contenido al del otro. Fantástico. A ver, obviamente la distribución es lo fundamental para ustedes. ¿Cómo se refleja esto? En algunos países está empezando a haber dificultades en lo macroeconómico. ¿Se llega a sentir eso en la distribución? ¿Cómo lo viven? Bueno, sí, la televisión es una industria permeable a lo que pasa en la sociedad. Es decir, esto es inevitable, ¿no? Pero creo que hoy en día TV Azteca está en una etapa nueva que nos permite el dinamismo necesario para responder a los cambios y adecuarnos a lo que viene pasando. Sin duda alguna Latinoamérica tiene muchos vaivenes y nosotros somos panregionales, así que estamos expuestos a las cosas que suceden en nuestro territorio, pero estamos absolutamente armados para responder a estas cosas. ¿Hablaste de contenido OTT? ¿Cómo lo van a disponibilizar? ¿Para cuándo tienen algún plan? Nosotros no tenemos plan de plataforma propia OTT. Lo que estamos haciendo es aliarnos estratégicamente de todas las maneras posibles con los players que están hoy en las plataformas digitales. No solamente con contenido para BOD, digamos, sino también con nuestros canales lineales para que también sean subidos a aquellos que ofrezcan la oferta de canales, ¿no? Ok. Bueno, este brevemente, lo que quieras decir está disponible. A ver, un súper anuncio, la próxima producción más grande que yo. No, que siga muy de cerca nuestras noticias, porque la verdad es que vienen muchas novedades, estamos trabajando duro, vamos a tener programas que seguramente van a trascender las fronteras de nuestros canales de señales, de nuestras señales de TV Paga, y aquí estaré dando noticias, cada vez que pueda daré una primicia. Fantástico.